Ligeras Ligeras Cuidado Estoy teniendo cuidado, ¿vale? Que lo vas a romper Que no lo rompo, que ya sé como tengo que hacerlo Es que no es por ahí Que si es por ahí Mira, es que si lo haces por la parte largada Vamos a ver, déjame, me estás poniendo nervioso ¿Cómo lo ves? Bueno Vamos mejorando Ya lo sé, podría estar mejor ¿Quieres otro café? No Va a ser una noche bien larga